Te amo y más, de lo que puedes imaginar, te amo además, como nunca nadie jamás lo hará. En esta canción, va mi corazón, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te miro y más, y más y más te quiero mirar, te amo y sabrás, puro sentimiento y no hay nada más. Y sueño llegar, a tu alma a tocar, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar. Si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final. Ruego a Dios tenerte a mi lado y te lo vengo a dar. Te amo y más, te amo y sabrás, que nadie como yo te amará. Amor más que amor es el mío y lo siento, amor más que amor es el tuyo y presiento. Amor más que amor es el nuestro, si tú me lo das.